tenemos nuestra cuenta entonces vamos inmediatamente a mostrarles una de las digamos que las novedades que no es tan novedad pero todo el tiempo instagram le andas en actualizaciones a esta opción y es el de las historias entonces recuerden que con las historias nosotros podemos hacer pues desde las historias podemos hacer un aliado para gestionar todos nuestros contenidos y llamar la atención de nuestros clientes que son las historias las historias son contenidos de fotos o vídeos con una duración de 24 horas activas en nuestro perfil que nos ofrece la función esta función tiene diferentes opciones para hacer pues que nuestras historias sean pues digamos que varias varias opciones aquí se los voy a mostrar de una vez listo aquí estamos viendo la cámara vamos a hacer una historia en este momento para poderles explicar de mejor forma cuáles son las opciones que bueno aquí les presento a nuestra compañera elisabeth rodríguez del silla y entonces vamos a hacer una historia ustedes se dan cuenta a él y tú me puedes decir bueno también los invito a que me digan si me están siguiendo bien si estoy muy muy rápido listo perfecto bueno entonces esta es la opción de las historias aquí entonces vamos a hacer una fotografía entonces como les venía diciendo las historias de instagram tienen una duración de 24 horas activas y este este contenido es como para hacer un poco más más atractivo nuestros contenidos entonces aquí les voy a mostrar como ustedes se dan cuenta acá esto tiene varias opciones tiene opción para hacer texto por ejemplo aquí podemos hacer una una historia con texto podemos hacer un en vivo el en vivo ellos se los recomiendo cuando de pronto tengan algún evento importante en el que ustedes quieran pues que los sigan y que vean lo que está pasando en su evento de pronto un pedacito en una feria no sé que vayan a participar en algún evento que hagan un taller de oficio por ejemplo esas cositas las pueden ustedes poner en transmitir en vivo bueno para que los siguen cuando ya digamos uno grabó un vídeo en vivo ya después te va a aparecer la grabación tiempito después y lo van a poder publicar como historias la otra opción es normal que es como lo vamos a hacer ahorita el boomerang el boomerang es una especie de vídeo vamos a hacer aquí uno pequeñito para que lo vean más o menos como es listo si ven es un vídeo divertido de lo que podemos hacer entonces estas son opciones que ustedes pueden utilizar para mejorar sus contenidos sin necesidad de tener pues muchísimas digamos una cámara luces no lo pueden hacer así tranquilamente y les va a salir muy bien también está súper zoom son muchas las opciones que tiene instagram que es lo primordial de todas estas opciones que ustedes revisten que todo el tiempo estén digamos que una palabra que usamos muchísimo los colombianos es cacharrear entonces eso es lo que deben hacer ustedes explorar las aplicaciones cómo funcionan y de esta misma forma van a poder pues primero afianzar un poco más en esto tenerles más confianza porque muchas veces lo que pasa es que no las usamos muy bien también porque no porque no les tenemos confianza no sabemos cómo funcionan pero lo que uno debe hacer para poder utilizar mejor una aplicación es practicar 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 mucho entonces vamos a tomar una fotito para hacer una historia esto a ver vamos a ver que se vea bien listo tomamos la foto perfecto cuando uno toma el producto el vídeo o la fotografía ahí le empiezan a salir otras opciones a la opción de a las historias entonces están primero el de los filtros y filtros y filtros divertidos que bueno yo hago en primero hay unos filtros que son cambios de color que ustedes los pueden utilizar deslizando su dedo hacia la izquierda izquierda derecha izquierda perdón entonces ahí ustedes se están dando cuenta va cambiando de color esto funciona digamos que muy parecido cómo funciona la publicación de las de las fotos o de los vídeos en el feed de instagram estas las pueden utilizar dependiendo de lo que ustedes quieran lograr con su publicación hay otros filtros que son unos filtros divertidos en estos pues la verdad yo sí les aconsejo que tengan mucho cuidado como los utilizan porque la idea es pues que obviamente ustedes como son empresa taller artesanal pues que se vean pues digamos que sí con toques divertidos pero pues no tan divertidos para no pues digamos que como cambiarle el sentido a su cuenta y al producto listo bueno también hay otras opciones y vamos a sacar con nuestra foto tenemos las opciones de los stickers aquí en stickers tenemos varias cosas ubicación como lo ven la ubicación les permite a ustedes pues agregar en el lugar donde se encuentran una mención si de pronto quieren hacer una misión de una cuenta de instagram a otra persona de hecho también pueden ustedes auto mencionarse ni no estaría nada mal un hashtag que ustedes saben los hashtags son súper importantes para que nos puede para que puedan encontrar nuestro contenido de una forma más fácil entonces se los súper recomendamos está la opción de gif entonces démosle aquí en gif clic y aquí van a encontrar muchas cosas divertidas también que le pueden poner a sus a sus historias por ejemplo vamos a utilizar este se lo vamos a poner aquí a nuestro toro de ahí auxilio espérenme un segundito listo ya entonces aquí tenemos un gif divertido se lo vamos a poner aquí a nuestro toro de barranquilla de las máscaras del carnaval de barranquilla también tenemos otras opciones pues está para ponerle la hora para hacer una encuesta tal vez ustedes quieran decir no sé están dedicados a por ejemplo aquí en esta en esta imagen del toro entonces cuál es tu máscara del carnaval favorito la de toro o la de ti si puede ser una 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 opción todo esto con que pues llamando también a la interacción de sus seguidores eso es muy importante también tenemos la opción de hacer preguntas si bien hace una pregunta y aquí la eliminamos ya tenemos también cuenta regresiva por ejemplo la cuenta regresiva sería súper interesante utilizarlo por ejemplo cuando van a ser parte del número 20 van a estar en la feria de exportesanías entonces el más o menos digamos el primero de diciembre ustedes van a empezar a hacer su cuenta regresiva para que el día de la feria ya les salga a ustedes la promoción de que hoy inicia la fe también tenemos otra opción para las reacciones listo entonces aquí uno le puede cambiar los iconos los iconos que ustedes quieran bueno no el del bravo no digamos uno así entonces aquí podríamos escribir así son las tradiciones de nuestro país vamos a escribir lo vamos a ir haciendo esta historia las tradiciones mientras tú haces eso hay una pregunta que es muy sencilla y es cuánto tiempo puede durar el vídeo en las historias de instagram vale tanto las historias como las imágenes todo lo que todas las digamos que los contenidos que uno haga para las historias tienen la opción de que duran 24 horas activas en las historias ahorita les voy a explicar y el vídeo que tú subes a una historia cuánto tiempo debe tener a la duración del vídeo ok los vídeos todos tienen un tiempo de duración máximo de 15 segundos y dura 24 horas activo perfecto entonces aquí le vamos a poner esto así mira si son las tradiciones de nuestro país esto pues yo sé que ya muchos lo conocen pero la idea es como también las personas que no se han acercado muy bien a esta aplicación que las puedan conocer de mejor forma listo entonces aquí tenemos más cosas cuestionarios chat stickers todo lo que ustedes quieran poner a sus historias se lo pueden agregar no hay ningún problema la voy a borrar esto ahí auxilio listo ay no bueno a veces también hay que explorar los celulares hoy estoy desde un celular que no es el mío y por eso me pasan estas cositas pero listo ya vamos solucionando también hay otra opción que es el de las letras por ejemplo aquí vamos a hacer un hashtag también los hashtag los podemos hacer escritos vamos a poner acá nuestro hashtag artesano digital digital y miren aquí les voy a mostrar esto tiene muchas opciones de letra tenemos esta neón esta máquina de escribir negrita la clásica la clásica le podemos poner colores también entonces para que ustedes también aprovechen estas opciones y pues puedan hacer de esos historias contenidos más agradables listo también se les puede cambiar el color vamos a cambiar el color a este por ejemplo vamos a poner este anaranjado listo y también tenemos opción de marcadores muchas opciones de marcadores entonces entonces todo esto ustedes lo pueden utilizar para sus historias entonces cuando ya tenemos nuestra historia la vamos a dejar así sencillita le vamos a dar listo la tenemos así y ya esta es la historia que queremos publicar qué pasa como les estaba yo contando las historias ya cuando nosotros cuando tenemos una cuenta empresarial que tiene más de 10.000 seguidores automáticamente se nos va a habilitar la opción de enlace en este enlace vamos a poder publicar nuestros contenidos externos de nuestra página web si de pronto tenemos alguna tienda en línea lo que sea no importa lo vamos a poder publicar allí también los enlaces a nuestros videos de IGTV que ya en un segundito les voy a contar de qué se trata esto entonces aquí tenemos nuestra historia le vamos a dar enviar y aquí le damos compartir ah bueno y la historia de Facebook le vamos a dar compartir acá y le damos listo perfecto entonces bueno acá nos están contando algo ahorita les cuento de eso bueno aquí como se dan cuenta ya tenemos nuestra historia ya un momentico se las muestro así nos queda la historia entonces ustedes acá se van a dar cuenta que tenemos otras opciones que podemos también hacer nosotros con nuestras historias digamos que se puede publicar en las historias podemos publicar la las actividades de nuestro taller podemos publicar la cotidianidad de nuestro oficio digamos ustedes son joyeros entonces como están haciendo una pieza de joyería lo mismo si están tejiendo pueden mostrar parte del proceso lo pueden hacer en vídeo lo pueden hacer en fotos o sea todo lo que esté a su imaginación y a su creatividad está bienvenido en esta opción siempre y cuando siempre se resalte pues la actividad del taller bueno hay otra forma también hay otra opción y es que podemos también replicar las publicaciones en nuestro feed por ejemplo les voy a mostrar esta que hicimos ayer a ver si nos sale bueno ya les muestro entonces esta publicación que ustedes ven acá es un vídeo que publicamos que se publicó desde la cuenta de artesanías de Colombia entonces si a ustedes les parece algo agradable de pronto que los etiqueten en una cuenta externa pues sería súper chévere porque ustedes pueden también publicarlo en sus historias entonces no sólo colaboran a darle tráfico a otras cuentas sino también pues que ustedes también se pueden seguir haciendo promoción de esta forma ¿listo? bueno otra opción que tenemos como yo les estaba diciendo entonces una historia en Instagram tiene la opción de duración de 24 horas pero tenemos otras opciones que nos permitan que nuestras historias puedan perdurar más en el tiempo ¿cuál es esta opción? las historias destacadas entonces las historias destacadas son estos circulitos que ustedes encuentran aquí arriba antes de escribir sus publicaciones y se van a crear de la siguiente forma entonces lo primero que ustedes deben hacer es hacer su historia sin historia, si no tienen ninguna historia no van a poder hacer una historia destacada ¿vale? entonces la idea es que ustedes le den click a nuevo entonces cuando le dan click aquí a nuevo les va a aparecer esto tenemos ya dos historias en nuestro archivo de historias entonces como ya tenemos esta del vídeo de artesano digital destacada vamos a destacar la que acabamos de hacer de la máscara del carnaval entonces le damos click ahí en el circulito y le damos siguiente perfecto entonces aquí nos aparecen varias opciones entonces aquí podemos, que es lo chévere de esto es que nosotros podemos ponerle los títulos que queramos a nuestras historias destacadas entonces vamos a ponerle a este tradiciones tradiciones perfecto, aquí nos queda nuestro título y le damos agregar agregar listo, entonces aquí se dan cuenta que automáticamente les aparece ya otro círculo con la historia de tradiciones ¿vale? entonces si ustedes ven, no sé, digamos que qué es lo chévere de esto que ustedes pueden hoy en día también ya modificarlo y personalizarlo como quieran para esto pues deben crear las imágenes y los títulos también pues que sean dependiendo de lo que ustedes realizan digamos, si vamos a editar, si vemos esta, si se dan cuenta pues la que dice webinar se ve Juan el artesano pues muy bonito pero la historia de tradiciones en la portada no se ve tan chévere entonces vamos a ingresar a ver si la podemos modificar le damos aquí en más listo, en más nos aparecen varias cosas eliminar la historia destacada de pronto quieran eliminarla o editar la historia destacada entonces vamos a darle click a editar entonces aquí en editar nosotros podemos cambiarle el nombre pero también podemos editar la portada entonces aquí vamos a poner, podemos agrandar la imagen un poquito mejor listo, para que se vea tal vez un poco más claro le vamos a dar aquí listo se le da listo para guardar y ya automáticamente nos queda la portada de nuestra historia modificada listo listo, eso por por el tema de las historias destacadas hay un consejo muy chévere que les quiero dar digamos que si no tienen todavía una tienda en línea si no están vendiendo por internet pero quieren dar a conocer sus sus productos entonces les voy a mostrar una cuenta unas cuentas que encontramos también muy chévere de artesanía listo, les voy a mostrar esto por ejemplo que pueden hacer ustedes como ustedes se dan cuenta acá tenemos varias historias destacadas de esta cuenta que hace codiseño entre diseñadores y artesanos de la comunidad bunadula entonces aquí ustedes se dan cuenta que tenemos varias cosas que ellas han puesto sus colecciones entonces cuál es nuestra recomendación que si ustedes tienen una línea de productos y los quieren dar a conocer que se apoyen de las historias destacadas para poder dar a conocer de mejor forma su producto por ejemplo, vamos a buscar aquí otra a ver si la encontramos a ver, a ver, a ver, estamos buscando bueno, si no uso se las tengo por aquí digamos esta de heladio que ellos realizan filigrana tradicional entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta aquí en sus historias destacadas me están viendo bien sí, perfecto, vale entonces tenemos aquí brillar estas son las opciones que ellos hacen ah bueno, aquí no la podemos ver ya ahorita ingreso a la cuenta para que la vean listo, ya estamos ingresando acá listo, bueno hay una pregunta dale, de una quisiera saber si en los hashtags se deben escribir en letra minúscula o si se pueden escribir con mayúscula inicial bueno, digamos que esto no tiene ningún inconveniente se pueden escribir con minúscula, con mayúscula pero la idea es que digamos que visualmente se vea bien si ustedes quieren ponerle la letra inicial también para diferenciar las palabras digamos cuando son dos palabras, por ejemplo, artesano digital si ustedes se dan cuenta, no sé si están viendo mi pantalla en este momento pues aquí artesano digital lo hacemos con altas en el inicio de cada palabra porque pues digamos que tratamos de que se vea un poco más entendible la palabra listo, bueno, perfecto entonces aquí vamos a buscar a heladio que es lo que yo quiero mostrarles tenemos la heladio filigrado entonces ustedes se dan cuenta, ellos aquí tienen topos, aretes, anillos entonces esta es una idea que ustedes pueden utilizar si quieren dar a conocer sus productos pues que sus clientes se interesen por sus productos que los vean al natural o que sean fotos ya establecidas pues tomadas en estudio no importa, lo ideal es que pues también puedan tener como apoyo esta opción de Instagram para que puedan promocionar sus productos porque si a una persona le interesa, lo ve en la historia ve que tienen muy organizado su Instagram y dicen bueno, tal vez ellos sean unas personas también muy confiables para comprarles que esto también es muy importante o sea, también digamos que hoy quiero hacerles las recomendaciones que traten que la imagen de su taller, de su empresa en redes sociales se vea muy confiable y esto como se logra pues escribiendo muy bien dando todos nuestros datos de comunicación teléfono, correo de pronto si tienen una tienda pues también de la dirección de la tienda adicional a eso también que la imagen pues se vean muy bien los productos que se vean entendibles así como por ejemplo vemos en esta cuenta que se ven bonitos entonces la idea es que ustedes siempre le apuesten a esto para que las personas se interesen en ustedes nos vemos en este caso